¡Suscríbete al canal! ¡Buenas, buenas, buenas! Vamos a hacer una tortita de mandarinas. Mirá, vení. ¡Come with me! Las mandarinas, las corté así a la mitad. Le sacamos el pedúnculo este de aquí, que no sé cómo se llama, donde va la ramita. Y le sacás todas las semillas. ¿Sí? Y así como están, si querés las cortas un poquito, las vamos a romper. Vamos a hacer ruidito, vamos. Aquí te vas fijando. Que tenga pedacitos, no gigantescos, pero que tenga para que se sienta que es de mandarinas. Listo. ¿Te gustó? Sí. Bien. Si no te gusta... Sí, porque es rico. Si no te gusta... ¿Qué? 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 Si no le gusta, lo probé bien, bien, bien. Claro. Bueno, en el bowl, antiquísimo, mi más preferido para hacer salsa blanca, vamos a arrojar esto. Vamos a hacerlo rápido también porque esta tortita es súper sencilla y la haces ahora, antes de tomar mastic. Todavía no son las tres, hoy. Así que la haces al toque. Azúcar. Tic. Siempre, al final, van a ir las cantidades, ¿sí? Hay que cero antes de empezar la mesa. Decir hola, buen día. Precalentar el horno. Sí. Que ya está. Mezclás. Listo. Azúcar. No, no. Mezclás. Vamos a ponerle primero el aceite, que sería más o menos lo mismo, pero... Una tacita. Esta es una tacita. Minimila, minimila. ¿Sí? Recuerdo del año 37 de las propagandas de Durax, chicos. Esa vino conmigo cuando me vine estudiando. Sí, olvídate. Mirá. Suegra, te quedaste con una. Bueno, ya que reclamaste las fuentes y todas las hijas, acá hay una tacita tuya. Bueno, mirá. Mezclás el aceite. ¿Sí? Entonces acá tenemos aceite, azúcar y mandarina, por supuesto, si no, no sería de mandarina. ¿Y ahí? Acá tengo dos eggs. Blup, blup. Muy bueno. Es dos huevines. Los rompes, que es lo que más me gusta hacer a mí. Y dos mezclas. ¿Es difícil? ¿Es re difícil hasta ahora? Sí. Wow. Nos estamos muriendo. Sarina, sarina leudante. Si no querés usar leudante y querés poner común con rolli al acero, no te voy a decir cuánto llegó. Jódete. Yo te la estoy haciendo fácil. ¿Ok? Harina leudante. Harina leudante. ¿Ves? Esto es... Esto es... Es la belleza. Es la misma belleza. Y todavía no tiré harina para afuera. Esto es algo... Usted no lo crea. Impresionante, chicos. ¿Ves? No, todavía no termino el video. Aguanta. Aguanta. Ahora porque te voy a sacudir esto y cuando sacudo, siempre tiro. Vamos a seguir. Suéltala. Bueno, ese pedazo no va a ir a la torta. Con la espátula de goma lo terminamos de... que no queden pedacitos de harina. No te podés quejar. Esta es peor que la... que la vegana de banana. Ya, ¿qué crees? Cuando hago cosas largas, se quejan porque son largas y difíciles. ¿También no puede incorporar a los chicos frutas? Claro, y el que no come pescado le hace una tortita de pescado. Ay, mi señora tiene cada salida, chicos. Está bien, no pasan. Hay que reírse. Hay que... Bastante lloramos todo el día por otras cosas. Acá viene la parte de... ...pijoterismo. Esto es donde... Hererismo. Sí. Como decía la hermana... Bernarda, ¿cómo se llamaba? Creo que la hermana. Por hererito, vas a juntar todo. Una genia. Siempre me ha mirado. Bueno, ya terminamos. ¿Ok? ¿La haces así? Si no la haces este movimiento... Son 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Porque te queda despareja. Listo. Horno. ¿Hasta cuánto? No sé. Media hora será. ¿Cuánto lleva? ¿Qué decimos? Cuarenta. Cuarenta. Bueno, cuarenta. Más o depende del horno igual. 180 grados. Sí, píjate. ¿Ok? 180 grados. Entre media hora y cuarenta minutos. Metele el palito. Es un corazoncito porque era el que teníamos acá a mano. Te metes el palito hasta que sale seco. Bien. ¿Sí? Y si se te quemó un poco, no pasa nada. Es acá el quemado. Dale. Al horno. Chao. Chao. Oh. Hello. Escúchame. Bueno, 35 minutos. Horno, 180 grados. Te voy a mostrar qué es lo que me sucedió a mí. Parillo, con el que utilicé para pinchar. ¿Ves? Este pedacito que está más tostado. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo horno? Ya saben, hace rato que se me rompió. Entonces, lo tengo que hacer en el horno picero, que es muy difícil de controlar para hacer pastelería. Entonces, si alguien, ¿ves? Estás mirando. El señor Grunding, el señor Lombi, ¿no? Alguien podría regalar una cocinita. Vamos a cortar. De cualquier manera. Lo querés cortar así, lo cortás así, mirá. ¿Ves? Una tortilla de mandarina. Si quieren que digamos con el sabor. ¿Qué cosa pedíamos? La cocina. Bueno. Auspíciame. Claro. Vamos a cortar así. O como quieras. A mí me gusta mucho con dulce de leche la torta. Sea cualquiera sea el día. Tiene un aroma espetáculo. Tiene que aprovechar ahora que está ahí. Claro. Mandarina, naranja. A esta le podés poner, te lo digo ahora, un glacé por arriba. Azúcar impalpable. Jugo de mandarina. O jugo de naranja. O jugo de limón. El que más te guste. A la textura que más te guste. Y le haces hilos o la bañás toda. Como quieras. Le queda súper bien. Como a los budines. ¿Qué más? Punto dos. Regalame una cocina. Suscribite. No, vos no. Suscribite al canal. Compartilo. Dale like. Lo mismo de siempre. Preguntame. Te lo estás perdiendo. Bueno. En serio. Listo. Terminamos. Mirá. No te voy a mentir. Ahora pasó tiempo porque la dejé que se enfríe. Pero cuando la saqué. Tres menos puertos empezamos a hacerla. Y un poco más de tres y media. Ya la habíamos sacado al horno. Porque la primera parte del video fue súper rápida. La metimos al horno y en 35 minutos estuvo. O sea, es súper rápido. Así que no podés no hacerla. ¿Ok? Chau, chau. Chau.